Un agente de la Policía Estatal de Tamaulipas, presuntamente, tuvo una crisis y accionó su arma de fuego contra sus compañeros y civiles. Los hechos ocurrieron en el Calle 9 B Río Zaval de Ciudad Victoria, en el estado de Tamaulipas. Los primeros reportes señalan la muerte de dos policías, asimismo, se tiene información de que un civil resulta herido. El incidente, en el que el policía accionó su arma de fuego contra sus compañeros y civiles, se registró después de las 16 horas en la gasolinera que se ubica en dicha zona del Estado Norteño de la República Mexicana. En las imágenes difundidas por usuarios de redes sociales se puede observar, al menos, a dos policías tendidos en el asfalto tras ser atacados por su compañero. Uno de los uniformados, al parecer, trató de escapar del sitio, pues su cuerpo quedó junto a la puerta de la patrulla. De manera extraoficial se presume que el policía agresor estaba discutiendo con sus compañeros, de pronto, sacó su arma de fuego y disparó contra ellos, lo que derivó en la muerte de los uniformados. En el lugar ya se encuentran elementos de la Policía Estatal de Tamaulipas, pues un reporte al número de emergencias 911 alertó a las autoridades de la entidad. Entidad